Caminamos, caminamos y caminamos, y a izquierda y derecha, izquierda y derecha, todos son puestecitos, y todos son artesanías, y todo es color, y todo es mariposa, monarca. Ya quiero tener una casita aquí para empezar a comprar un montón de cositas. Empieza el gran desfile de Día del Muerto del Cielo, grábalo pequeños, grábalo ahí. ¡Familia en medio metro! ¡No quiero cobrirme ahí! ¡Muy buenas, familia! ¿Cómo estáis? Hoy estamos en Morelia, nos vinimos hasta uno de nuestros estados favoritos, que es Michoacán, vamos a vivir Día del Muerto. ¡Eso ya empieza! ¡Dios! ¡Eso! 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 Miren los edificios históricos, al final la catedral tan bonita iluminada. ¡Me está encantando, de verdad! ¡Miren! ¿Qué es? A mí me ha dolido mucho. Pues de verdad que lo sentimos mucho, y ojalá que la ofrenda que venga, que los visiten y que la recuerden de una forma muy linda y siempre con mucho amor y mucho cariño. Es que hacia donde mire es espectacular. Y tenemos unos muy buenos planes de la mano de una muy buena amiga, que es Ivania, que ha venido aquí con sus hijos y nos ha dicho que hoy nos va a llevar a Capula. Capula es como el centro, el origen de las Catrinas de Barro y ahora mismo hay una feria y no nos la podemos perder porque es única y está aquí junto con nosotros. Vinimos en nuestro primer, primer, primer viaje a México y estuvimos por allá. Nos dio tiempo a ver muy poquito, pero esta vez vamos con más tiempo y con más familia porque la familia crece. Oye, que salgan algunas imágenes aquí, Sam, de nuestro primer año, pero muy poquitas para que les dé ganas de ir a ver el vlog del pasado, que también fue muy divertido. Aquí, si es extraño, le cortamos, lo preparamos, le damos ahí, le damos ahí y luego ya ahí, no, así lo hace usted o cómo lo hace. Acabo de llegar, no saben quién soy, pero aquí me están dando de todo. Hoy, el guacamole. Pero este año venimos con mucha familia. Tenemos a nuestro Mateito, a nuestro otro hijo predilecto, Jacob. Jacob tiene un canal que se llama El Güerito, así que hay que apoyarlo mucho. Aquí tengo a mis dos perlas, mis dos sobrinitos. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, con ganas ya de ver la feria. ¿Qué os ha parecido el principio que habéis visto de Morelia? A ver. Guau. Espectacular. Enorme. Sí. Súper enorme. He visto mucha vegetación, que también me gusta mucho. Y he flipado con las casas. Ay, ve cada casa. Madre mía. Está bonito, ¿verdad? Y coches. Sí, y coches. ¿Tú has visto? A uno le gustan los coches y a otro las cargas. Pues bueno, familia, nos vamos a ir a Acapula, que está muy cerquita de aquí. Y nos vamos con Ibania. Hola, Ibania. ¿Cómo estás? Hola, Ibania. Hola, la actitud. Muchas gracias por cuidarnos siempre, ¿eh? Mucho acá en su casa. Ay, nos trajo unas pizzas y comimos pizza y todo. Así que hoy nos vais a ver toda la semana con Ibania. Así que vamos para allá. Vamos, vamos. Por cierto, familia, quiero presumiros las vistas que tenemos desde nuestra casita. Miren, tres, dos, uno. No manchen, son espectaculares. ¿Veis? Mirad. Se ve toda la ciudad. Allá está la catedral. Estamos en un sitio súper envidiable de vistas y de todo el Airbnb en vista súper bien. Y es súper económico encima. Muchos podrían pensar que por la zona y todo es caro. Para nada. Es súper económico. Al final somos muchos en la familia y siempre tenemos que estar buscando ofertas y cosas económicas porque somos cinco o seis y nos ha salido súper bien de precio y súper bonito. Me encanta Morelia y me encanta Michoacán. Pues bueno, familia, ya llegamos. Se nos hizo de noche. Mirad lo que pasa si apagó la luz. Pero llegamos. Llegamos hasta Capula que al final está cerquita. Pero bueno, hemos tardado como una media horita, ¿no? Más o menos. Tete, me he dormido en el coche. Sí, te he dormido en el viaje. No, qué ayudante que tengo. Por aquí va Mateito. Y estamos absolutamente todos. Aquí está güerito. Y nos vamos a ver cómo es Capula de noche. Oye, que no lo habíamos visto. Bueno, un poquito sí que lo habíamos visto el año pasado. Pero creo que este año llegamos bien porque el año pasado llegamos y la feria pues se había acabado. Y este año pues todavía no se ha acabado. Así que perfecto. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Yo no sé si os acordáis, familia, pero los más veteranos del canal recordarán esta zona de aquí porque pues nos encontramos con un caballito precioso y súper bonito y nos subimos antes de entrar a lo que es la feria que de hecho se ve desde aquí, que está allá. Entramos a esta tiendita que creo recordar que no sea esta tiendita o una de por aquí. ¡Ah! ¡Eh! Pues la movieron de sitio porque creo que antes estaba ahí. ¡Pues ahí fue! ¡No! Pero estas son las Catrinas. Están guapísimas, ¿eh? ¡Wow! Catrinas de barro echas a mano, chicas, una a una. Imaginad el trabajo que llevan. Es que es pena no poderte llevar alguna porque es que son súper lunes. En el avión. ¡Dios! Sí, están preciosas. Y te has fijado que cada una tiene un traje. ¡Qué lindo, eh! ¡Hala! ¡Qué bonita! ¡Wow! ¿Queréis pasar a ver? ¡Claro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Ah, mira! Y aquí están haciendo el trabajo. ¿Cuánto les lleva hacer una Catrina de barro? ¡Pintarla nada más! ¡Hasta luego, buena tarde! ¡Hasta luego! Este, como casi todo un día. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y estas son como de barro negro. ¡Qué chulada! ¡Mira las cruces, qué bonitas! Es que se ve explotar la cabeza al pensar que la han pintado. Está todo al detalle, tío. ¿Verdad? Espectaculares. ¡Wow! ¡Miren qué bonitas! Bueno, familia, ya está. Tengo que llevaros ya porque Carmencita le tiene que dar pechito a Mateito que estaba llorando y ha sido un segundo y ya se calmó. O sea, es que es una máquina. Y miren, aquí hay una bebida muy tradicional que se llama tejuino. Es una bebida típica de aquí que Carmencita y yo ya la probamos. ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Qué es esto? Yo estoy flipando con todas las Catrinas y Catrines porque son espectaculares. Y los tamaños, ¿eh? Hay todos los tamaños, sí, sí, sí. Pues cabrón, pero eso es casi de tortura, ¿eh? Mírate este. ¡Madre mía, cariño! Creo que son del tamaño de una persona, ¿eh? Sí, tío. ¡Increíble! Sí, sí, mira Carmencita. ¡Mira qué espectáculo! Literalmente son del tamaño de una persona. 8.500 euros. Aquí iba caminando mi bella esposa y estaban comentando. Había dicho mi sobrino que había mucha diferencia. Sí, entre Ciudad de México a aquí. En plan que es una super ciudad, aquí las casitas... Sí, y todo torre larga y aquí todo casitas pequeñas. A mí me gusta más, sí, tranquilito, casitas me gusta más, la verdad. Estás más acostumbrado a este tipo de ambiente, ¿verdad? De hecho, recuerda un poquito a... Recuerda un poquito a nuestra ciudad. Literal, o sea... Me lo juro. Sí, sí, sí. ¡Mira, peque! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Guau! ¡Qué bonito, ¿no? Ha entrado una tiendita, familia, nos han invitado a pasar. Y mirad, hay algunas que están pintadas y otras que están como acabadas, pero sin la pintura. También están muy bonitas. Pero quiero que veáis la diferencia entre esto y esto. ¡Madre mía! ¡Qué trabajo, eh! Laura Domínguez Artesana. Artesanías Milindo Michoacán. Catrina de Barro, ¿eh? Ahí lo tienen. Milindo Michoacán. ¡Guau! ¡Uy, cabrón! Mira, mira, mira estos. Disculpe, una pregunta. ¿Esto no solo se vende aquí, ¿no? Debe de hacer envíos y todo, ¿no? ¿O cómo funciona la cosa? Sí, también tenemos envíos por paquetería. ¿Y lo hace a todo México o cómo...? Sí. ¿Y las piezas qué precios pueden rondar desde más o menos una horquilla? Porque es que seguro que muchos de nuestros seguidores que nos ven, seguro que a lo mejor viven un poquito lejos, pero les encantaría tener una pieza de estas en su casa. Por ejemplo, si viven en Monterrey o entonces... Si viven en Monterrey, pues depende, ahora sí que el paquete depende de las piezas que lleven. Sí, no, pero me refiero, por ejemplo, a la pieza suya, ¿no? El paquete en sí. O sea, las obras que usted hace, ¿de qué precio a qué precio pueden rondar? Para que se hagan una idea. Tengo piezas desde 500 pesos, 300, pues varía, depende de los detalles, hasta 800, 900, depende. ¿Es económico en comparación a la cantidad de trabajo que lleva? Porque ¿cuántas horas puede echarle una catrina como esta, por ejemplo? Sí es económico, porque pues sí lleva varios tiempos, o sea, el proceso es largo. El proceso es largo. Puede ser de ocho días y como dependemos mucho del clima, puede ser hasta un poquito más de tiempo. ¿Del clima dependen porque se tiene que secar bien el barro o cómo funciona? Porque hacemos la pieza y tenemos que esperar a que endurezca poquito para poderla trabajar, para poder diseñar. ¿Y usted, cómo se llama usted? Laura Domínguez. Laura Domínguez, usted es la artesana, ¿no? La artista de este taller. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo estas obras? Pues yo desde niña trabajaba antes lo que es el plato, plato, cazuelita, toda la rosa tradicional. Sí. De niña fui aprendiendo a trabajar eso, pero ya después con las catrinas tengo como ocho años. Ocho años. Wow. A mí me encanta. Y bueno, es un elemento característico mexicano y también de las fechas que vienen, que es Día de Muertos. Sí. Y pues nada, quería agradecerle que nos haya dejado hacerles esta mini entrevista y pues a mis seguidores comentarles que hay artistas enormes que a lo mejor no conocen, pero que hacen envíos a todo México. Sí, claro. Y sería padrísimo que tengan pues una decoración como estas porque, no sé, pienso que son muy, muy bonitas. También trabajamos sobre diseño. Puedes mandar tu idea o lo que uses por WhatsApp y lo hacemos por diseño. Sí, por ejemplo, mire, mi esposa es Carmen y acabo de tener un hijo. Por ejemplo, si yo le dijese, pues quiero una catrina, un catrina y un bebé como de familia, ¿usted se pone a trabajar sobre ello? Sí, así es. Y, por ejemplo, ¿qué costo podría llegar a tener? Ahí ya depende del tamaño que tú deligas, de cuántos centímetros la quieras. Por ejemplo, de este tamaño más o menos. Serían como dos y una parejita o en el medio, como novios, catrines. Sí, sería como el catrin, la catrina y pues la catrina habrá salido. Sí. Saldría como en 1.200. Y, por ejemplo, si yo se lo encargo, ¿cuándo más o menos usted lo tiene? ¿Tiene plazos de entrega o cómo funciona? Pues, como te digo, dependemos mucho del clima. Podría ser como en 8 días. ¿8 días? ¡Wow! Me sorprende. Sí, sí, sí. Me sorprende. Pues me voy a llevar su tarjeta porque le quiero hacer ese encargo seguro. ¿Eh, amor? ¿1.200 pesos tú y yo y el bebé de Catrines por una artesana de Capula? No manches. Sí, es súper guay. Vine para hacer un vídeo y me voy a llevar uno seguro, ¿no? Pues, muchas gracias. Me voy a llevar el contacto y es por WhatsApp, ¿verdad? Sí, por WhatsApp. Vale. Nos mandas tu diseño y ya nosotros te lo hacemos. Pues, muchísimas gracias por todo. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Sí? ¿Vamos aquí abajito? ¿Van llegando? Sí. Sí, justo. ¿Se ve? Mejor si quieres. ¿Sí, no? Acabante de mi. Gracias, familia. Adiós. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Sí, a ver. A ver si... Es esta. ¿Te acuerdas o no? Dite. Es esta. Ah. Yo también tengo uno. Es muy bonito. Esto me encanta. Gracias. Adiós, chicos. Adiós. ¿Qué tal? Muy bien. Encantados de estar aquí. Ay, muchas gracias. Que vaya bien. Que estén muy bien. Adiós. Pues después de recorrer la callecita que nos lleva justo aquí a la entradita, que por cierto son todo negocios locales, así que eso está súper guay, apoyen mucho el negocio local. De hecho, miren, más negocios ahí, allá y se amplió un poquito. Es que van a ver, madre del amor hermoso. Bueno, mis sobrinos han visto antes un rico puestito de café de olla, que se antoja un poco, pero primero vamos a ir a recorrer lo que es la feria de la Catrina. Vamos a entrar dentro porque hay mil millones de puestecitos, además hace un clima estupendo y ya tengo ganas de ver qué tienen este año preparado. Y para ser de noche hay mucha gente recorriendo las callecitas, así que vamos a entrar. Vámonos, vámonos, vámonos. Es muy bonito porque encima tiene el arco con la flor de Zempatúchil. Zempatúchil, ¿eh? Mira, igual que el Pozole. El Pozole le llamó Pozole al Pozole. Pero ahí va Pozole. Ya se ha cambiado. Ya se ha cambiado. Ya vamos, familia. Me encantaría tener una vajilla de barro porque creo que es de las mejores y para comer siempre... Yo siempre que veo como una tacita de barro, me acuerdo de mi abuelita que tiene una tacita de barro famosísima de hace mil años, que espero que un día me la dé como herencia, en la que tomaba café y veo estos postecitos y me da una nostalgia. Y yo quiero, quiero, ya quiero tener una casita aquí para empezar a comprar un montón de cositas. Ay, qué bonitos, son de caprices. Ay, que te ha gustado a ti, carapán. No, que me han llamado la atención porque ni nunca había visto pendientes así porque son mini-catrinas. Es que me parecen... Esto me encantaría ponerlo alguna vez en algún altar nuestro. De hecho, vale 200 pesitos, como 10 euros y son súper grandes y siento que decoran mucho. Miren, miren, miren. Mira, Peque. Mira cuántas calaveras. Estas de barro son de un estilo, estas están pintadas de otro estilo y luego tienes un montón más. Madre mía, me voy a volver loca aquí, ¿eh? Mira esos, qué bonitos. ¡No! Tío, me voy a arruinar, socorro. ¿Qué le pasó? Mira qué bonitos. Son vasos, ¿verdad? Mira, ese tiene la mariposa monarca encima. Yo creo que es una arma sequita, ¿no? Amor, mira las cruces con mariposa monarca. Ay, qué bonitas. Ven, cuando monté el altar en Ciudad de México, estas cositas pues no las encontré. Me encanta. Mira, Karina. Muy padre. Sí, gracias. Muy padre. Hola, muy buenas. Y la vajilla es... Qué bonitas. Son súper bonitas. Gracias. Ay, la verdad tengo una casita aquí para ella. ¿La pintamos? Eh, todos se pintan, pero estamos por nosotros. ¿Sí? ¿Y las hace la familia? Sí. ¿Y vosotras también pintáis? ¿Desde bien pequeñitas ya? Eh, desde los ocho años que pasamos a pintar. ¡Guau! Pues están hechas unas artistas. Sí, muchas gracias. Ya están viendo una Catrina negra. Mirin, qué bonita. Muy buenas. Súper bonita. Y las cruces también me encantan estas. Todo de barro, eh. Dios, me lo llevaría todo. Qué bonito, eh. Está precioso, precioso. Mira, son elotes, ¿verdad? Sí, son elotitos. Qué gracia. Ay, no. Qué bonito es todo. Es que... Ivania, gracias por traernos, eh. Lo bueno que les gusta. Mira, ¿ya grabaste aquí? No. Qué hermoso. Estos tienen todos cositas tradicionales. Esto es huichol, ¿no? Bueno, familia, hemos comprado una cosita afrodisiaca y se la vamos a dar a Carmen. Ah, caray. ¿Cómo se llama? Me la tienen más hito encima. Ah, son garbanzos. Sí, pero para nosotros es una alubia. Ah, sí. Mirad. Ah, es verde. Todavía es verde. Oh. Le está echando un poquito de limón y lo va a probar Carmencito. Qué rico. Me gusta de aquí que todo el limón. Me encanta el limón. De hecho, mirad, van en el carrito. Ahí lleva las pulidas verdes del limoncito. Y ahí están asadas. Wow. Oh. Qué buena pinta. ¿Qué opinas, Carmen? A ver, ahí ya le has estado probando, Carmen. Está muy rico, eh. Muy, muy rico. Y con limoncito. Oh. Le da un toquecito muy rico. Y es como botanita, ¿no? Wow. Bueno, pues me están encantando este mercadito, sobre todo, porque me recuerda mucho al ambiente de España, de Andi, como que se está más tranquilo también. Hay gente, pero no tanta. Y me están encantando las artesanías, porque aparte que son preciosas, son muy económicas. Y bueno, me están encantando todo. Con catrinas, hay de todo, coronas, de todo, pendientes. No sé, me está encantando. Por cierto, familia, viendo la mariposa monarca, me acuerdo de que estamos en Michoacán, que también es territorio de los santuarios de mariposa monarca, sobre todo en Nangangueo. Y tengo muchísimas ganas de ir. Ojalá se dé poder ir este año. Aunque Mateito sea tan chiquitín, yo creo que podríamos ir con él en el bosquecito y demás. Eso sí, sí, sí. Chasa, yo ahora en medio de las mariposillas no sé cómo lo haríamos. Pero siempre que vengo aquí a Michoacán, pienso, ah, qué bonito recuerdo el de la mariposa monarca, de cuando fuimos, de la experiencia que vivimos. Y tengo muchas ganas de vivirla ahora con Mateito. Hombre, Ivania nos había dicho que ya casi, casi lo íbamos a poder vivir. Pero como han atrasado el desfile de Día de Muertos de Ciudad de México, nos toca regresarnos pronto. Si no, incluso este año lo hubiésemos visto con mi sobrino. Sí, estaba diciendo justo que digo, si Mateo se pone a llorar en medio del santuario, que es cuando tienes que estar en silencio, ¿qué haríamos? Le daríamos tetita para que se calmase. Pero sería una experiencia tan, tan, tan padre. Y pues eso, que siempre que vengo a Michoacán me acuerdo y me gusta revivir una y otra vez este tipo de aventuras como Tignus Geographic y Romatic Geographic. Y pues eso, disfrutar un poquito también de las zonas naturales de aquí. Y también pues ver todas las ferias, todos los pueblecitos pequeñitos. Comer rico, porque aquí en Michoacán también se come súper, súper rico. Que ya estoy deseando volver a probar las carnitas de Quiroga. A ver si pronto vamos para allá también. Y es que caminamos, caminamos y caminamos. Y a izquierda y derecha, a izquierda y derecha. Todos son puestecitos. Y todos son artesanías. Y todo es color. Y todo es mariposa, monarca y todo es flor de Cempasúchil. Y cómo son estas que estamos cercanos al día de muertos. ¡Guau! Es que son tan bonitos para el altar, mi amor. Me encanta. Aquí está el papá más guapo, con el niño más bien portado. Se está tirando unos peditos, por eso ahora está así. ¡Aww! Hay que cambiarlo en breve. Ahora nos hacemos huequito en algún ladito. Familia, nos desviamos un poquito porque estamos escuchando música. ¡Guau! Miren, ahí ya tienen cositas. Vamos por aquí, ven un segundín. ¡Tori! ¡Ah! ¡Ay! Perdón, la luz. Que no se veía. Aquí tienen cositas montadas. ¡Qué bonito! ¡Guau! No sé de dónde es este baile, de qué zona es, pero llevan un traje, llevan todas un traje tradicional. Nos hemos desviado hacia allá porque estaban haciendo como tipo un concurso de baile y estaban como regalando artesanías, no sé, súper chulo. Y ahora han salido a bailar como un baile tradicional, pero no sé de dónde, no sé si será de esta zona, pero los trajes espectaculares me han encantado. Familia, algo muy curioso es que miren en el poste tienen como unas cámaras de seguridad muy raras, nunca las había visto, así como de policía y tienen tres. Las tienen en los postes aquí en el parque. ¡Guau! Y ahora vamos a por un elotito o por un esquite. O esquite, lo que caiga primero. Lo que haya. Dios, ya empezamos a la sección de comida. Yo creo que... ¡Uh! ¡Mira cuánto pan de muerto! ¡Bárbaro! Todo esto es comida. Sí, sí. ¡No manches! Mira, hay un arco específico para, para, para decirme, imitarte a entrar, ¿no? A la sección de quince de comida. Mira, te pone lo que tiene una quesadilla, estaco dorado, enchiladas, tamales, pofuelo, cornudas. Tú sí que eres un cornudo. ¡No se mamó, se mamó, se mamó! ¿Cornudas? Ya has dicho cornudas a las corundas. Menudo, birria, mole, tacos, puñuelos, atole, telacoyos, guaraches, gorditas y pambazos. ¡Eso! De todo un poco. ¡Vamos! ¡Ojo! Ya nos están preparando el esquite. Miren, 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 miren. ¡Ah, pero así nunca... El esquite es de Ciudad de México. Aquí es Basolote. Te vas a tomar un Basolote por primera vez. ¡Qué rico! En la esquite hay otra hierba, ¿no? ¿Sí? Basote se llama. ¿Sí? Y es en caldo. Y aquí, ¿no? Este te lo... Mira, miráte como lo están haciendo, te parten que no tiene... No tiene Basote. No tiene Basote. O sea, son... ¿Cómo eran? Basolote. ¡Qué bueno! Se me antojó. A ver. La probadita. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Cuidadito! ¿Qué tal el Basolote? Espectacular. No me hagas nada, ¿eh? No te voy a hacer nada, ¡ostras! ¡Ostras! Mira a Carmen bailando con el bebé. ¡Pero bueno! No podéis bailar sin el papá. Tenemos que bailar todos. ¡Ay, el amor! Mateo, que bien se porta, la verdad. ¿Qué te has puesto ahí? Me ha dicho Ibania que me pusiera esta salsita, que no sé de qué, y esta... ¿No has preguntado? No. Me da igual todo. ¡Ostras! Pues Ibania sí que se ha puesto un poco bastante, ¿eh? Quiero saber primero el elote, porque después no voy a saber a nada. Este es el elote amarillo. El que trae en Merea es... ¡Ah, sí no pica tanto! ¿Entonces ves? ¡Ah, soy mexicano! ¡Ah, está espectacular el sabor! Espectacular, sí. ¿Y no pica, no? Pica rico. Pica rico. Pica poquito. Sí. Pero es que Ibania le entra al chile, ¿eh? Bastante, la verdad. ¿No salgur? No, te lo juro, no salgur. ¡Incastumar! ¿Qué dijo esa mujer? Parecía muy parecido. ¡Parecía verdad! ¡Guau, buenísimo! ¡Guau, buenísimo! Merea lo suyo. Guaulito, ahora probadita, ¿eh? No lo vas a acabar. Guaulito, ese no es el tuyo, ¿eh? Ese no es el tuyo, ¿eh, guaulito? ¿No, de mío? No, pídate uno, ¿o qué? Carmen está dándole su visto bueno. A ver, a ver, a ver. Súper dulcecito. Súper, súper dulcecito. ¡Ostras, Ibania! ¿Sí? Sí que le entras al picante. ¡Mamía! Bueno, déjale. ¿Te pica? No, 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 no te preocupes. A mí sí me pica. O sea, está tolerable, ¿vale? A ver, recuerden que yo no tolero tanto, tanto el picante. Un poquitito. A ver. Se me ha enganchado. Está espectacular, ¿eh? Y ahora va el turno de Izan por primera vez. ¡Ven aquí! ¡Ven, ven! Está muy bueno. ¡Está rico! No, que se pica mucho. No pica, ¿eh? No pica. Está bien, ¿eh? No, a ver, está bien, está bien. Mira, si pica... ¡Te jodes! Está bien, ¿eh? De verdad, jodos. Es que te agarra con la mano y todo, ¿eh? En plan de... No pica tanto, pica rico. ¡Ay, pues lo que te dijimos! Y ya no pica. Pues cada vez me está mirando más. Me voy a acordar de ti. ¡Veto por Ibania! ¡¿Cómo?! Las uñas en la puerta. Bueno, familia, nos teletransportamos. Y ahora nos vamos a tomar unos taquitos aquí todos. Y vamos a acabar así el día. Así que... ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Previsto grabar. Porque es una cena. Y tenemos mucha hambre. Pero hemos probado muchos platillos mexicanos que nunca habíamos probado. Venga, cariño. A ver. No pica, ¿eh? Tranquila. No, sí, yo no lo tengo miedo. Yo creo que no lo he probado nunca. Y si lo he probado... A mí me parece que sí. Creo que sí. Bueno, no me acuerdo ya. Así como que si no lo hubiese probado...